Alumnos y exalumnos de la Universidad de Espíritu Santo contarán con un título académico válido en Estados Unidos, una oportunidad educativa y laboral para quienes deseen abrirse camino en el extranjero. La equivalencia es el proceso mediante el cual un título académico obtenido legalmente en un país, en este caso Ecuador, es evaluado y equiparado con un título equivalente en Estados Unidos. Este logro ofrece nuevas perspectivas educativas y laborales globales para sus estudiantes. Felicitaciones a toda la comunidad estudiantil de la Universidad Espíritu Santo de Ecuador por el logro de la evaluación institucional en los Estados Unidos. Es un logro que no solamente se evidencia en el reconocimiento y en la evaluación de pares académicos norteamericanos, los cuales minuciosamente revisaron 10 criterios de gestión universitaria. La equivalencia académica brinda una serie de beneficios, entre ellos la posibilidad de admisión a instituciones educativas estadounidenses. Contribuyen en procesos migratorios como visas profesionales. Dan oportunidades de acceso a empleos y facilitan la postulación a instituciones oficiales como secretarías, departamentos, alcaldías o instancias gubernamentales. Además, la UES es la única universidad de Ecuador con cinco estrellas por parte de la UES-STARS, un sistema de calificación para las instituciones de educación superior en Latinoamérica. Y está entre las mejores 10 universidades en línea de Iberoamérica según el ranking Innovatec. Somos la primera universidad del país, pero también la gratitud, la generosidad y el servicio es, para nosotros, clave de nuestra identidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!